¡Qué bárbaro! No, después de haber estado el domingo acá, ¿ustedes recuerdan la primera lectura del día domingo? Que decíamos que la primera lectura decía, terminaba así, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, decía, entonces la Iglesia, la Iglesia permanecía en paz, ponían, se consolidaba y crecía el número gracias a los testimonios y a las obras. Entonces cuando hoy vi toda esta gente, dije, ¡qué bárbaro! Del domingo a hoy, miren cuánto se ha consolidado a lo largo de todos estos días, cuánta paz reina nuestro pueblo y qué genial porque realmente se muestra el fruto, porque el Espíritu Santo está actuando y ese es el trabajo de cada día. Qué genial porque hoy celebramos a San José, pero no la fiesta de San José tradicional, sino que San José es una faceta, en una característica, San José el obrero, el trabajador. Y es bueno tener en cuenta que este motivo de ser trabajador en la época de Jesús, de ser trabajador y carpintero, en la época de Jesús, por lo mismo ha causado un poco de escándalo. Y ustedes habrán escuchado, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? ¿Cómo? ¿El Hijo del Carpintero nos habla también? ¿Cómo? El Hijo de la María nos habla, ¿sí? Y sin embargo, Jesús le dijo, ¡sí! El Hijo de la María y el Hijo del Carpintero. El Hijo del Carpintero. Y no viven sus hermanos, acuérdense que el término hermanos es un idioma pobre como es el hebreo, que utiliza pocas palabras, aquí hay muchas palabras, la palabra hermano, la palabra hermano hace referencia a primos, tíos, sobrinos, es decir, todo tipo de parentescos. Porque si no, imagínense, Santiago, Simón, Judas y sus hermanas. Mamá, que había sido prolífica, la Virgen siempre es prolífica. ¿Y de dónde le viene esto? Porque esto le viene de Dios y cuando no se cree, no se viera más allá de sus narices. Y qué genial, porque acá nos ofrece la figura de San José, la figura del hombre del modelo de trabajador. Si bien es modelo de todo varón, modelo del creyente, modelo de padre, pero acá se presenta como modelo de trabajador. Y una de las particularidades que me llamó poderosamente a la atención es la etimología de la palabra trabajo, el origen de lo que significa trabajar. La palabra trabajo viene del latín tri-palium. Tri, tres, palium, palos. ¿Qué era el tri-palium en la época de Jesús? En tres palos, la cruz de San Andrés la ubica en tipo X, más un palo de hecho. Qué genial, porque cuando uno busca en imágenes, google en el blog, tri-palium, van a ver los tres palos y la figura de Jesús metida ahí. El tri-palium era un elemento de tortura de hace muchos años atrás, donde se ataban los esclavos para hacerlos sufrir. Y se los sometía a fuertes trabajos sin remuneración. Cuando se le empezó a remunerar, se le empezó a llamar trabajo a esas consecuencias del sufrimiento. Por eso decimos que el trabajo dignifica a la persona y aquí está, los cristianos decimos, porque nos asocia íntimamente al misterio de la cruz de Cristo. Y la cruz no es el lugar donde todo termina, es el lugar donde debemos pasar para conseguir la verdadera vida y la alegría. Ya el trabajo no es el lugar del sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que nos enseña a descubrir un sentido del sufrimiento. Y fíjense, qué bien que lo hizo San José. La primera experiencia del trabajo es el trabajo empieza por aprender a escuchar, por descubrir cuáles son las virtudes que uno tiene para poder servir a los demás. El primer trabajo de San José fue por aprender a escuchar la voz de Dios que le decía, mira, ve y toma a María tu esposa, porque lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. Yo siempre le hago la misma pregunta. A ver, ¿qué harían ustedes los varones si salen de viaje por cuestiones de trabajo durante cuatro meses no pisan la casa? Y al volver, su esposa le dice, mi amor, estoy embarazada de tres meses fruto del Espíritu Santo. ¿No es cierto que le creen? Una cruz del taller de carpintería San José de Casa Tía Margarita. Junto a los frutos de nuestro trabajo diario para que el Señor los santifique, os deseemos los dones de pan y vino que se transformarán en pan de vida y bebida de salvación. Cantamos de la página 25, te presentamos. Gracias. Gracias. Te presentamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Porque es el pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presento, seas por siempre Señor, bendito seas Señor.